Bajo el compromiso de apoyar a las familias para que los estudiantes de educación básica tengan mejores condiciones para su desempeño escolar, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó la entrega de útiles escolares para el ciclo escolar 2022-2023. Se informó que el acto se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica Nº 65 Jesús Romero Flores, donde el mandatario entregó 789 kits escolares de primero y segundo año. Estamos haciendo lo que nos toca, lo que nos corresponde, apoyar a sus maestros y maestras para que ellos a su vez les den clases. Para nosotros es muy importante que ustedes estudien, que ustedes aprendan. La única manera de ser libres es aprendiendo, estudiando. Y entre más aprendamos cosas complicadas, ¿qué creen? Tenemos garantía de mejor futuro. La Secretaría de Educación del Estado, Yarabía Vila González, hizo un llamado a la comunidad educativa a respetar la diversidad para una mejor convivencia, por lo que resaltó que desde el gobierno de Michoacán se trabaja en estrategias culturales educativas y deportivas para erradicar la violencia escolar. La Secretaría de Educación está trabajando justamente para terminar con esas prácticas que no son las correctas, donde niños a niñas o jóvenes se faltan el respeto entre sí. Tenemos que entender que hay una diversidad de opiniones, pero lo más importante es que ustedes respeten a sus compañeros, a sus compañeras, pero también a sus padres, a su mamá, a su mamá, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, porque solamente así vamos a poder convivir. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez, cuadratín al aire.